Hemos visto cómo hemos montado el acuario en un vídeo completo del montaje del acuario, pero no hemos visto cómo es la base del proyecto, el montaje del hardscape, que es la base de todo proyecto de aquascapping y que yo creo que es bastante necesario que os lo explique cómo es y qué hemos utilizado y demás. Bueno os voy a explicar, os voy a poner un poquito en contexto antes de irnos al dojo, que un dojo es un espacio de entrenamiento, que es una palabra importada de Japón, y es un espacio de entrenamiento en el que podemos practicar los montajes, en este caso montaje, en un caso de karate practicas karate, lo que sea, la palabra dojo vale para toda zona de entrenamiento. Y en el aquascapping se ha adoptado para tener un sitio con la forma del acuario, sobre todo importante tener el mismo espacio, que nosotros hemos utilizado la caja donde venía el acuario, ya que tiene las mismas dimensiones, y que ahí podamos practicar nuestro montaje antes de meterlo al acuario. Así que bueno, retrocedemos en el tiempo, esto lo grabé en el momento del montaje, lo vemos y después sacamos conclusiones. Ya estamos en el dojo, vamos a explicaros cómo hemos hecho nuestro hardscape y lo primero que debemos de tener en cuenta es que un dojo debe de tener una zona con el mismo tamaño que nuestro acuario. Por ejemplo, podemos utilizar la caja donde venía el acuario, que normalmente tienen el mismo tamaño, es posible que al menos sea un poquito más grande, porque ya sabéis que viene con corchos a los lados, pero bueno, esto es más que suficiente. Ideal una cosa más, una de altura, que nosotros eso no lo hemos tenido, así que hemos estado jugando con el metro y demás, para que sea posible ver cuánto altura tenemos que llegar para que el acuario quede lo más encajado posible dentro del marco de la una en sí. Con esto nos evitamos rayar cristales, nos evitamos estar continuamente metiendo las manos en el acuario. Digo lo de rayar cristales porque a la hora de meter y sacar roca siempre es algo peligroso para los cristales de nuestro acuario. Y también estamos bastante más cómodos porque no tenemos el cristal frontal que nos dificulta el acceso a lo que es el montaje. Debéis tener en cuenta que un dojo no siempre es el montaje que realicemos en el dojo, porque un dojo es para practicar nuestros montajes, pero luego a la hora de llevártelo al acuario lo tienes que plantear muy bien si quieres el mismo montaje que hay fuera, bastante complicado. Nunca queda exactamente igual porque a menos que apuntejemos todas las posiciones de las rocas y demás. Esto es mucho para practicar un montaje, pero después en el acuario principal, cuando ya te lleves las rocas y demás, nunca va a quedar igual, pero si tú ya sabes que estas rocas las tienes que poner de esta forma, las raíces así, te va a servir como un boceto para lo que va a ser tu montaje final. Como materiales hemos utilizado la roca dragón para hacer las dos montañas y raíces rojas, si no me equivoco, para hacer todo el entramado de raíces superior. He hecho la colocación de las rocas y demás. Ahora vamos a explicar qué forma tenemos porque os voy a explicar los trucos que hemos seguido o las reglas que hemos seguido de aquascaping, pero antes os voy a explicar cómo hemos hecho la estructura. La estructura hemos utilizado unos tubos de PVC que están colocados en la base para que la estructura de roca no se nos caiga y sea estable con respecto al acuario. Son tubos de PVC normales y corrientes y hemos cortado rocas con un martillo y un destornillador, por ejemplo, se puede cortar perfectamente y en el tema de las raíces pues también las hemos cortado, las hemos pegado con boquillas de cigarros con el papel quitado y cianocrilato, pegamento de cianocrilato, eso le pones pegamento a la boquilla, la pegas y le pones el otro trozo de raíz y queda durísimo, que no se mueve, vamos. La primera regla que hemos seguido es la del punto focal, ¿vale? Es el primer secreto para conseguir un aquascaping bonito, ya que si sabes controlar la mirada del espectador, eso te va a funcionar siempre para poder formar un acuario realmente bonito. El punto focal es el punto del paisaje acuático que va a atraer la atención del espectador. Es lo primero que va a ver qué es lo que se va a fijar el espectador y después va a seguir explorando con los ojos el resto del aquascaping, pero siempre tenemos que establecer un punto focal que sea lo primero que la persona vea, ¿vale? En nuestro caso teníamos dos formas de calcular el punto focal, ¿no? De colocar el punto focal. La primera, que es la que hemos utilizado, es la divina proporción, ¿vale? Esto lo podéis aprender en los vídeos de Supermacito, que la verdad es que están súper bien y que a nosotros por lo menos nos ha ayudado muchísimo. La divina proporción es, bueno, esto es una idea de los griegos y es que, bueno, gracias a su número aureo, creo que se llama, en el que se basa la regla de oro del aquascaping, la cual establece que la proporción 1, 2.1, 6, 1, 8, en vez de una proporción central 1, 1. Es lo más agradable para los humanos. Esta misma proporción se encuentra en muchas estructuras de la naturaleza, como la concha de un caracol, las nervaduras de una hoja, de ciertos árboles, estructuras geológicas geométricas, los girasoles, bueno, no sé, es una estructura bastante vista en la naturaleza. Y históricamente, pues se ha utilizado la divina proporción en la arquitectura. Por poneros un ejemplo así histórico, el David de Miguel Ángel tiene una proporción basada en esta estructura. Entonces, nosotros podemos utilizarla para saber cómo decorar nuestro acuario para planificar un diseño más estético, ¿vale? Entonces, bueno, para conseguir la divina proporción en el acuario, simplemente debes descentrar ligeramente el punto focal, en lugar del centro, echarlo un poquito al lado, luego las proporciones que a gente os he indicado y colocarlo justo en el centro del acuario. La segunda forma que tenemos de romper esa simetría, porque estas dos reglas que os estoy explicando es para que el punto focal no esté en el medio y de esa forma rompamos la simetría, porque de esta forma ya el acuario deja de ser simétrico, porque nosotros tenemos una habilidad natural por ponerlo todo simétrico cuando ordenamos las cosas y demás, pero la naturaleza no queda así y no es igual de agradable un acuario simétrico a uno que no lo es. El que no lo es, mucho más agradable al ojo humano. Colocando el punto focal, que nosotros lo tenemos justo en donde empieza el camino, en el fondo, ya rompemos con la simetría, ¿vale? Luego nos vamos a ayudar de las raíces de arriba, del entramado de raíces de arriba para que rompa más la simetría, ¿vale? Pero si tenéis un poco de ojo os daréis cuenta de que este acuario pues obviamente no es simétrico y gracias a estas proporciones. La segunda forma de romper esta simetría y de colocar los puntos focales en sitios adecuados es la regla de los tercios. Esto es una regla que nos da, bueno, que nos permite colocar varios puntos focales bastante interesantes. Esto es una regla que siguen mucho los fotógrafos, ¿vale? Y todas las cámaras vienen estructuradas con una cuadrícula en la que se divide el acuario en nueve partes y que la verdad es que es bastante interesante porque nos permite colocar los puntos focales donde queramos. Los elementos principales de esta composición en nuestro aquaccape, es decir, las plantas, rocas, troncos y demás deben colocarse sobre los puntos que forman las líneas cuando se cruzan, ¿vale? Hay cuatro puntos que se llaman los puntos fuertes y ahí es donde se deben colocar el toque de roca o el toque de tronco, lo que sea, que permitan al usuario establecer un punto focal justo ahí, ¿vale? Incluso podemos mezclar esta regla con la regla anterior, solo que en lugar de dividir el acuario en nueve partes, tres partes verticales perfectas, la colocamos justo en una de las partes en el punto áureo y después trazamos las líneas horizontales en las mismas proporciones y colocamos ahí los elementos más claves del acuario, ¿vale? Otra de las reglas que hemos seguido para este montaje es la de la profundidad. La profundidad se consigue, por ejemplo, en nuestro acuario hemos establecido un camino, ¿vale? Que llega hacia el final del acuario y este camino lo hemos conseguido gracias a los puntos de fuga, ¿vale? En los puntos de fuga trazamos, en nuestro caso tenemos dos, uno justo en el horizonte escondido detrás de la roca y otro más para adelante para que al final quede una estructura final bastante abierta, ¿vale? Y que parezca que se esconde el camino justo detrás de la roca con este punto de fuga y este. Permitimos que la roca se esconda, o sea, el camino se esconda detrás de la roca aportando bastante más profundidad que si el camino terminase justo al final del acuario y el espectador del aquascapping pudiera ver el camino como acaba al final, porque tenemos el problema de que los acuarios no son tan anchos y tenemos que provocar esa sensación de profundidad para permitir que el paisaje continúe incluso detrás del cristal, ¿no? Parezca que continúe incluso detrás del cristal. Otro punto que también hemos tenido en cuenta es la forma del paisaje, ¿vale? Para crear una forma en el paisaje puedes utilizar una pared vegetal, aunque esta no es la mejor idea desde el punto de vista de un diseño de aquascapping, ¿vale? El acuario tiene que tener una forma, ¿vale? Justo lo que es el compendio de todos los elementos. Entonces podemos decorar el acuario de una forma cóncava como la nuestra, conversa, triangular, de forma de isla y esto nos permite que el acuario sea bastante más agradable a la vista, ya que nos ayuda también a establecer los puntos focales de los que hemos ido hablando antes. Por ejemplo, nuestro acuario que es de forma cóncava, pues tenemos justo el punto focal en el extremo, ¿no? Donde está la curvatura inferior de la forma cóncava y, bueno, eso también nos ayuda bastante a la hora de definir nuestro paisaje en sí a la vista del usuario, ¿no? Bueno, como ya sabéis, esta roca la hemos adquirido en Inacua, que también le damos un saludo desde aquí, le damos la gracias también por el apoyo que nos ha dado para este proyecto y que, bueno, la idea de pegar con el cienocvilato y las boquillas de cigarros, pues nos la dio él y la verdad es que funciona bastante bien. Así que nada, David, un abrazo y, bueno, muchas gracias por todas las facilidades que nos ha dado para montar este proyecto. Vamos a hablar del sustrato. ¿Qué sustrato vamos a utilizar? Bueno, tenemos por aquí manado de JBL para las dos bolsas de sustrato que va a ir, que seguramente ahí lo que vamos a poner es una L8 Ari más alta de lo común, de lo que estamos acostumbrados a ver, que se vea por detrás. Y para todo el suelo, ¿vale? Lo que vamos a utilizar es este otro, que es arena decorativa de JBL, la Zanzibar Orange, que nos va a dar el toque desértico que queremos, porque la idea en este hardscape, este hardscape está pensado para que de la mitad del acuario, o sea, desde abajo del acuario hasta la mitad, sea desértico y justo arriba va a estar lleno de plantas y de vegetación. Esa es la idea que tenemos. Bueno, y hasta aquí todo lo que os puedo explicar del hardscape que hemos estado practicando para el acuario y mis consejos para que vosotros podáis practicar y utilizar este tipo de consejos a la hora de montar vuestros acuarios. Yo os digo, en función del montaje podemos utilizar las proporciones áureas o la regla de los tercios. Luego, para el tema de profundidad, tenéis que tener puntos de fuga. Si el acuario lo podemos poner en alto la parte de atrás, no es necesario tampoco esconder el punto de fuga. Yo lo recomiendo porque da una sensación un poquito más de profundidad y más sobre todo si no vamos a tener altura atrás, en la parte donde está el punto de fuga. Así que bueno, estos son mis consejos, espero que os gusten y nada, vamos a sacar ya las conclusiones. Como ya habéis visto, hemos utilizado un montón de técnicas de aquascaping en mayor o menor medida y más bien o más malamente, pero bueno, al ser nuestro primer acuario de aquascaping yo creo que en cuanto a reglas íbamos bastante bien servidos y nos ha salido un resultado que yo creo que es bastante bueno teniendo en cuenta que es el primero que hacemos. Así que bueno, espero que este vídeo os haya gustado, la verdad es que me parece bastante didáctico además y nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.